Listo, aquí estamos con The Ripet desde Santiago, somos Medellin Style y bueno lo hemos citado el día de hoy para hablar un poco sobre lo que él ha venido construyendo durante todos estos años y un poco sobre, vamos a hablar de todo un poco en esta entrevista en general sobre la visión que él tiene, sobre UTEC que es su proyecto principal y pues bueno Guillermo, ¿cómo estás? ¿cómo van las cosas por allá? Estoy bien, estoy la verdad, he tenido un verano, un nuevo tiempo ahora bastante entretenido, diferente porque nos cambiamos con la familia de casa digamos, vivíamos en un departamento bastante pequeñito, o sea no tan pequeño pero se nos había hecho chico ya por el niño, tengo un hijo pequeño de 3 años y el espacio ese día se había hecho pequeño y ahora nos cambiamos a un departamento también pero en una primera planta y tiene patio, un jardín grande así que estamos un poco más cómodos y la verdad que ha sido un verano diferente porque pudimos poner ahí una piscina, qué sé yo no hemos podido ir a las playas pero igual me he tirado su chapuzón qué bueno, qué bueno, sí, estabas hablando ahorita sobre la familia, cómo está tu hijo cómo es eso de ser padre porque se ve que eres como un padre muy comprometido con tu hijo y a la vez estar como activo haciendo fiestas, cómo es eso, cómo es eso porque la gente cree que los artistas son soltería y no hijos, eso no porque cortan mis alas cómo es eso, cuéntanos esa experiencia fui el tipo de artista soltero y fiestero así a mano poder pero bueno, se sabe, creo que lo sabe también que soy uno yo creo de los mayores de la escena tecno acá digamos sí, claro, claro, conocemos tu background por supuesto entonces, claro, ya recorrí mucho ese camino de la fiesta y todo eso y nada, lo de ser padre es algo que me ha cambiado sin duda la vida, me ha entretenido, me encanta, muchas veces a lo mejor no subo tanto por ejemplo si ves mis redes sociales en Instagram, normalmente veo a otros colegas que están subiendo música música música, yo subo a veces fotos con mi hijo y digo, bueno, lo estaré haciendo bien quizás no debería ocupar, no sé, por decir algo, de Ripper para subir una foto con mi hijo pero en realidad es algo normal, todos los que, la gente, los artistas que somos papás que somos varios a nivel mundial, artistas muy conocidos también todos disfrutan su paternidad y en realidad no le resta energía al proyecto, a un proyecto musical al contrario, yo creo que él me ha influenciado en cierto modo, me ha dado ganas de crecer de llevar esto a un nivel más profesional porque ser papá también conlleva el prepararse a medida que el niño va creciendo en realidad va siendo un poco más caro después va a haber que pagarle un colegio, luego universidad y todo eso entonces en realidad es un cambio para el que hay que prepararse sí o sí y en ese sentido creo que he ido creciendo y preparándome un poco para esta siguiente etapa que se viene pensando ya en algún otro tipo de modelo de negocio siempre relacionado a la música pero que, del que se pueda vivir bastante mejor porque ser solo y dedicarse como DJ puede ser bastante cómodo, te puede arrendar un departamento, tú necesitas un departamento pequeño y tus cosas, tus discos, pero ya la familia es otro tema y en realidad en ese sentido ocurre que hay muchos artistas hay muchos artistas, muchos colegas que se retiran, dejan esto de la música porque en realidad no les da lo suficiente como para poder mantener una familia o un estatus digamos de comodidad de gastos, sí entonces hay muchos colegas que se han retirado y es una pena, pero bueno digamos que el modelo del productor o del DJ, del artista en el fondo puede dar muy buenos dividendos, va a depender de la carrera de cada uno o sea, yo sé creo que Jeff Mills no tiene ningún problema yo creo claro, claro, por supuesto o Lauren Garnier, no sé, o Carl Cox que cobran 10 mil o más de 10 mil, 20 mil dólares claro, claro ese tipo de artistas no tienen problema alguno y bueno, inclusive yo estaba viendo en tus redes que claro, la familia siempre es muy importante por ejemplo, tuviste un incidente cuando vino Rico cuando vino Rico tuve un incidente, no me acuerdo exactamente si fue porque tuve dos, tuvieron dos fechas en las que no pude estar una fue Rico y la otra creo que fue Eduardo de la calle fueron, se me presentaron dos problemas una que mi hijo se enfermó bastante o sea, no sabía en realidad lo que tenía y había que llevarlo de urgencia a la clínica y no iba a dejar ahí a mi señora, digamos, a mi novia en ese entonces bueno, todavía aún no nos casamos pero y dejarla sola ahí con él y me iba a ir a pinchar me dolió un poco, sí, porque porque con Rico siempre fue uno de mis artistas favoritos yo era el que hacía los booking en realidad y no estar ahí me dolió un poco pero después sí logré, creo que la segunda vez que vino, pinche con él y bueno, son cosas que pasan pero siempre tiene que estar primero la familia claro es lo que yo pienso sé que hay, bueno, hay de todo pero yo como papá espero siempre priorizarlo y en realidad estar ahí antes que la música incluso o sea, la llevo las dos cosas intento llevarla de buena forma o que me acomoden en los dos aspectos pero si mi hijo está enfermo y tengo una fiesta claramente no voy a ir a la fiesta claro, no, la familia es muy importante y pues bueno, la verdad pues esto demuestra que bueno tener una familia y ser artista no está mal y se puede lograr y eso es lo importante y bueno, pues es muy chévere muy interesante bueno, hablando ya sobre Chile bueno, nos enteramos pues de toda la situación que hubo en Chile los estallidos sociales ¿cómo está en este momento Chile después del referendo constitucional que obtuvo unas mayorías para generar una nueva constitución? ¿cómo está Chile? la verdad que de momento todavía no se ven grandes cambios porque todavía todo sigue igual la represión sigue ocurriendo acá hay un problema muy grande con la comunidad mapuche digamos en el sur de Chile le están quitando sus tierras mandan mucha policía para allá hay mucha represión y gente que ha estado ahí toda la vida ellos son de ahí ¿viste? avatar me imagino ¿cierto? claro es más o menos lo mismo van allá a instalarse en presa a talar árboles y a quitarle sus terrenos y obviamente ellos se defienden con lo que pueden pero no, es terrible la verdad y algo que no se bueno, hay medios internacionales yo he visto por ejemplo no sé canales alemanes que muestran sobre esto pero en realidad acá lo que muestra la televisión por lo general es solamente que unos camiones fueron vandalizados allá por ellos por los mapuche y culparlos culparlos pero no se ve el otro lado de la moneda que son son es la policía en realidad y la gente con dinero la que le está quitando su tierra y en realidad eso es algo que la gente por lo que la gente quiere seguir manifestando mataron a un chico allá han ido al colegio le han pegado a niños hay muchos videos que han sido grabados por ellos mismos cierto con la policía no sé con una niña en el suelo es terrible pero ya no nos dejan manifestarnos ahora se podría decir que la pandemia le salvó un poco el como que fue la campana que lo salvó a a Piñera que fue por lo que se detuvo el estallido social el estallido social paró solamente por la pandemia y en realidad como te digo cambia no se ve la gente quiere seguir manifestándose no se puede si tú sales a a la calle a reclamar tus derechos te van a te van a a golpear policía encima te van a golpear y bueno todo ha quedado un poco yo supongo que Piñera algún día espero que que pague digamos las entidades de los derechos humanos se hagan cargo en realidad porque esta gente por ejemplo venían acá como los los veedores de los derechos humanos internacionales ellos venían a Chile y hasta ellos muchas veces le llegaron perdigones de bala y te das cuenta pero qué pasó con eso o sea dónde está la entidad internacional que de verdad regula que no se violen los derechos humanos cómo es posible que hasta ellos hayan venido acá y hayan terminado baleados y bueno luego se vuelven a sus países este digamos este este grupo de personas que mandan como en en representación y todo sigue ahí Piñera sigue gobernando todo sigue igual entonces básicamente lo que puedo decir es que hay que cuidarse hasta que no sé que al menos que él se vaya estamos claro que es un gobierno de derecha y ha sido súper súper complicado el otro día no sé si te enteraste de un chico que hacía malabares en una esquina no y lo mataron en realidad estaba con su le quisieron hacer un control de identidad no sé no se sabe exactamente qué pasó pero bueno lo terminaron matando él estaba con su sabes que ocupan una una especie de cuchillos pero que no son cuchillos es como una lata súper delgada que es como que aparenta ser un policía no va a estar creando estable estaría con las manos llenas de sangre pero bueno lo mataron y en realidad son cosas que siguen ocurriendo y no sé cuando irán a parar hay que cuidarse en realidad da un poco de miedo salir a la calle y encontrarte con un policía que te puede hacer algo y va a quedar probablemente impune o simplemente quede ahí la verdad que no no es para nada alentador ni bonito el panorama que tenemos la represión ha seguido siendo súper fuerte sí aquí aquí en Colombia es muy similar la situación sí y es algo muy común en los países de Latinoamérica las luchas sociales algo positivo es que ustedes ya ya generaron un despertar si se puede decir así ya generaron un precedente y eso pues es bastante bastante positivo eso sí que sí la gente ya en realidad se aburrió y salimos todos a la calle obviamente acá en Chile digamos que Tinochet lamentablemente todo ese tiempo dejó el país bastante dividido y mucha gente que es de derecha que por lo general son los ricos las que tienen dinero y todo el resto del país son los que están los que quisieron este cambio de 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 constitución digamos ahora Piñera tiene un 6 o 7% de aprobación lo que es nada entonces igual obviamente da rabia que alguien así lo represente con ese nivel de de aprobación un 6% yo creo que él debería remunerar porque en realidad está haciendo cosas que solamente un 93% o sea que que solamente un 6% de gente lo 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 valora entonces como ridículo estar siendo gobernado por alguien con ese con ese claro sí es complicado sí bueno hablemos ahora sobre sobre música hablemos ahora sobre tecno y Utec tiene un un pensamiento muy muy establecido definido y una línea muy centralizada por decirlo así no le gusta salirse de de algunos irse hacia algunos espectros musicales y tú y tú mencionabas en su manifiesto que una de las intenciones más claras de Utec Records es la de culturizar a los interesados histórica y musicalmente ya que la actual sociedad cuenta con una muy poca precaria cantidad de buena información existente en torno al tecno tú crees en realidad que la gente hoy habla de tecno y hablan de tecno y dicen yo escucho tecno y me encanta el tecno pero en realidad no conocen como tal el género se desconoce se habla pero no se sabe o sea no me cabe ninguna duda al menos acá por ejemplo lo que ocurre es que mucho bueno todos usan la palabra tecno antiguamente bueno y me parecía bastante bien hay gente a la que le molesta un poco que que le llame a las cosas por su nombre cierto por ejemplo llamarle tecno al techouse yo creo que ese tipo de cosas son las que a las que me refiero que por ejemplo hay mucha diferencia entre escuchar no sé ni siquiera conozco un productor de techouse así como como emblemático pero por ejemplo ya hay uno que se llama por ejemplo bueno no me acuerdo no me acuerdo de ningún productor de techouse digamos de esa música un poco más comercial ahora mismo pero claramente no es tecno entonces hay muchos dj que dicen que tocan tecno tú obviamente claramente escuchan sus sets y no no son tecno esa información que ellos están enviando obviamente hay mucha gente nueva todo alguna vez porque escuchamos tecno por primera vez entonces pienso que es súper importante que para las nuevas generaciones para la gente que va entrando a la música sepan realmente lo que están escuchando no puede ser que por ejemplo no sé una fiesta la promuevan como hoy fiesta tecno tú miras el cartel digamos el afiche y conoce porque la escena digamos que nos conocemos todos y tú sabes son colegas que ninguno toca tecno entonces da un poco uno que trabaja que lleva muchos años digamos luchando porque esto sea de verdad cultura y sea valorado como tal como arte como una un género musical serio da un poco de de lata digamos como decimos acá molesta un poco que que se le se le basuré o se le mal llame y se le trate en el fondo como cualquier cosa porque porque en realidad eso demuestra que hay un no hay un trabajo muy serio de parte de ellos no le interesa tampoco básicamente es un grupo de gente que lo que quiere llamar un poco la atención no sé aparecer en fly pero no hay un trabajo serio si tú pinchas tech house llámale tech house si tú haces sighthance que sea sighthance o tramo base pero no puede ser estarte vendiendo siempre con algo que no es entendemos que el tecno no está claramente o sea ahora está en un buen momento lleva bastante rato así afortunadamente y hay mucha gente que se quiere aprovechar yo creo de eso de pertenecer a eso pero pero en realidad yo creo que pienso que como DJs tienen que que profesionalizarse un poco más tienen que saber investigar cómo no cómo hacer posible que no sepan diferenciar el tech house del tecno o sea si un DJ de verdad no sale no sabe diferenciar eso no está capacitado pienso en realidad como parece ser parece ser igual es más igual es más el punto que tú dices es más la molestia de la confusión pero no es que las otras propuestas no sé una propuesta de house bien hecha sea una propuesta inválida o una propuesta de drama base sea una propuesta inválida y no tiene no tiene no tiene nadie con eso cada uno con su onda la música no tiene bien a todos yo tengo colegas acá que son súper profesionales en cuanto a house otros mínimas otros que llevan toda su han manejado por ejemplo la gente los DJs de drama base han sido siempre los mismos que organizaban los eventos de drama base la gente del side dance hace los festivales y las fiestas de side dance los del tecno lo mismo pero hay un y es súper valorable porque toda toda la gente sabe que en realidad está bien hecho y que tiene un amor por la música que le gustan los estilos que hacen pero hay otro que hay otro tipo de gente que en realidad quiero pensar que no que no conocen en realidad muy bien el género y ahí claro quiero pensar eso pero también me detengo a pensar que venían a estudiar un poco más y a enterarse de lo que son las cosas porque creo que sería mucho mejor para todos que la gente sí entendería realmente lo que está bailando o lo que toca tal DJ pero no habría una confusión no sé es forma de pensar el otro día es una anécdota cortita en un bar un amigo estaba con una chica y la chica empezó a hablar del tech ¿sabe lo que es el tech? acá le llaman tech es lo peor acá le llaman tech como a un tech house pero no un tech house ni siquiera es como lo que toca Carl Cox es como como no sé es un tech house pero muy comercial entonces ella no entendía yo le decía es que ese género en realidad no existe como tal el tech ellos y ocupan es como una tendencia probablemente sí claro como una tendencia y en realidad la chica se enfrascó en una como discusión conmigo me hacía ¿sabes que no? que ella sabe bla bla y claro con todo respeto pero creo que sé a lo que me refiero y y bueno hay que respetarlo pero también no hay que dejarse pasar tanto a llevar digamos culturalmente yo siempre he intentado luchar con yute y con el sello culturizar a la gente explicarles sobre género no solamente sobre tecno esto es esto esto es esto la historia viene de acá esto que sepan la verdad que sepan que haya cultura que de verdad no sea gente así que se lo tome tan a la ligera el que se lo tome a la ligera bien por él pero pero bueno prefiero que que sea tomado de manera un poco más profesional que deberían preocuparse también de eso claro claro bueno para las personas que no conocen yutec háblanos a grandes rasgos para para dejar más ahorita que continuemos con las preguntas más temáticas para hablar háblanos a grandes rasgos lo que es yutec porque mucha gente ahorita ha conocido el sello por algunas propuestas que ustedes han hecho pero mucha gente no conoce la propuesta que ustedes tienen háblanos un poco sobre yutec a grandes rasgos bueno yutec es es un sello discográfico también es una productora de eventos una productora de fiestas de tecno cuando estamos haciendo eso digamos que no es solamente una productora tenemos un área que se dedica digamos nos dedicamos a hacer fiestas cuando cuando hay algo interesante que hacer o cuando la cana las tenemos pero no es algo que esté siempre ahí hemos hecho muchos eventos muchas fiestas y y es una es una parte que no que no que nos gusta pero también es bastante agotadora porque bueno llevar el sello hacer fiestas en la familia todo en el fondo si todo pasa un poco por mí obviamente a rato agota y y eso lo voy trabajando a medida que la energía la voy sintiendo digamos que estoy preparado como para ser por ejemplo rico o traer a Oscar Mulero o Ténzal o el que sea pero pero cuando ahora cuando vuelvan la fiesta de acá quizás volvamos con ese proyecto de momento estamos enfocados solamente en el sello discográfico y porque los eventos como te contaba están parados absolutamente y y y eso también a veces vendemos música abrimos en un momento como como una tienda de discos pero era itinerante es decir lo hacíamos en bares de amigos que habríamos llevábamos todos los discos ahí un día jueves y invitábamos a la gente que fuera a escuchar ahí qué sé yo y ahora sigo con eso pero más solamente online con el cargo gente me carga discos y se los traigo pero pero todo en el fondo conlleva tiempo y y a veces no hay mucho tiempo y en realidad de momento estoy más enfocado más que nada en el sello bueno listo ya hablando sobre Utec bueno por lo menos las personas que estamos dentro del círculo musical nos enteramos de la furia del 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 compilado que sacaron la furia del pueblo inclusive si hablamos por ejemplo desde mi caso personal yo ahí fui como yo me introducí en el en el sello discográfico sí y pues el compilado reunió a muchísimos artistas de tecno a nivel mundial importantes y fue reseñado por muchísimas revistas importantes a nivel mundial también porque pues fue un compilado un compilado que que reflejó como el estallido social que hubo en Chile ¿no? háblanos un poco sobre sobre la furia del pueblo y y déjanos saber el el balance como ya después de haber un estrenado hace un año la furia del pueblo porque fue estrenado diciembre de dos mil diecinueve si me corrí que si estoy equivocado en diciembre del dos mil diecinueve el treinta y diciembre treinta y diciembre es como que hubiese sido estrenado así de como el dos mil veinte sí básicamente ya ya llevamos un año ya llevamos un año con la furia del pueblo la idea de que saliera el día treinta o antes de que acabara acabara el dos mil diecinueve tenía que ver con el con el estallido social yo en realidad en cuanto en cuanto empecé con este proyecto quise terminarlo lo antes posible pero claro no era un proyecto o sea que viera la luz lo antes posible pero no era un proyecto que se pudiera llevar a cabo de manera tan rápida porque hay una serie de artistas involucrados todos necesitan tiempo para para hacer su su track ¿cierto? y en realidad se hizo ahora mismo no me acuerdo pero ponte tú que como en tres meses más o menos a tiempo velocidad a luz logramos tenerlo listo y la verdad que sí tuvo mucho mucha mucha repercusión un trabajo en realidad también de escribirle a medios internacionales no siempre lo hago porque en realidad lo hago más que nada para trabajos que pienso o sea lo he hecho en otras ocasiones pero en realidad los medios internacionales esto era una noticia importante a ellos también les gusta mostrar cosas destacables diferentes y este proyecto claramente lo era por eso tuvo súper buena aceptación y le apareció en la revista de de muchas partes del mundo de Rumania de Francia de España de Alemania de Holanda de Portugal de acá de Argentina también de Colombia de Chile etcétera de muchas partes y y fue por eso porque era un proyecto que llamaba la atención que era interesante que tenía que ver con con el tecno como 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 grito de lucha en el fondo que es como en realidad el pienso que tiene que ser y y la verdad que la gente lo valoró súper bien después de un año como balance el disco puedo decir que que funcionó súper bien logró una cantidad de dinero todavía sigue cayendo a cuenta gota digamos sigue vendiendo obviamente porque el disco sigue estando ahí pero logramos comprar bastante ropa de abrigo para gente que estaba en la calle hicimos unos kits que yo no quise alargar mucho de esto dije que lo iba a hacer pero no quise subir fotos porque claro es súper fácil subir fotos con una persona de la calle recibiendo un paquete oye te puedo tomar una foto y pero no quise no quería hacer eso en realidad lo más que subiera una foto con el auto lleno de estos paquetes que eran unos kits todavía de hecho en mi auto ando con alguno y que alguna vez he parado he visto algún caballero me he bajado y le he entregado a uno eran unos kits que incluía ropa de invierno muy abrigador una chaqueta súper buena digamos pantalones también abrigadores guantes gorros unas cartas para el frío era la verdad que un kit súper bueno y no era algo barato afortunadamente pudimos comprarlo e hicimos varios de ellos y salimos a entregarlos con algún otro colega y la verdad que era súper era bonito ver como la gente podía bueno te lo agradecía obviamente y también saber al mismo tiempo que el tecno había generado eso claro así que no la verdad que puedo decir que fue un proyecto que que me ha gustado me gustó mucho desarrollarlo fue un gran un gran no sé un proyecto algo que me puso un poco me tuve que aplicar mucho para él fue un gran desafío claro claro porque porque si observamos los artistas son están los mejores artistas de tecno en el mundo la responsabilidad que tenías era bastante grande hay tracks de Oscar Mulero Perk Rico ¿sí? entonces pues y los artistas veo que también quedaron bastante contentos con el con el trabajo porque les dio también mucha como importancia saber que participaran en el compilado ¿no? sí absolutamente yo pienso que que es algo es algo mutuo ¿sabes? el agradecimiento muchas artistas me decían Perk por ejemplo que muchas no sé bueno iba a nombrar a SCHX iba a ser así uno de ellos es chileno y vive allá en Suecia hace bastante tiempo y la verdad que estaba también súper agradecido de 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 que hayas haya pensado en ellos en realidad todos trabajaron y cooperaron de manera muy desinteresada y muchos la respuesta siempre fue sí de la gente que invité yo creo que deben haber habido unos unos tres que dijeron que no que no podían o que le quitaron un poco de no digamos que de seriedad pero de verdad era un proyecto importante que yo también apelaba a que al que fuese invitado o el que viera esto se dijera como si no me puedo quedar fuera de algo que tiene que ver con con el fondo con ayudar o hacer mi idea principal era la de que el mundo digamos la escena tecno o la escena de la música electrónica mundial se enterara de lo que estaba pasando acá eso era la idea principal que las noticias porque esto estaba pasando acá y acá estaba quedando la grande la noticia mostraba muy poco entonces mi idea era de que la escena electrónica y el tecno básicamente a nivel mundial se enteran a gente como tú como yo de lo que estaba ocurriendo acá y tú te enteraste como bien dices por esto claro y esa era la idea y claro funcionó súper bien en realidad Santiago Chile se puso estaba en el ojo del huracán y logró la noticia expandirse y que todos se dieran puente y volcar su mirada hacia lo que estaba acá ocurriendo en realidad la idea en ese sentido funcionó súper bien funcionó y la gente logró darse cuenta que acá estaba pasando algo y no era menor en el fondo fue dar a conocer la noticia en realidad un poco más allá por nuestro lado digamos que es lo que podíamos hacer qué positivo sí la verdad felicitaciones es lo que puedo decir porque el trabajo sí estuvo muy bueno en todos los aspectos estoy perdiendo un poco sí 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 aló sí 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 tenemos un poco de delay hábleme aló aló sí 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 te escucho ahora sí sí ok sí bueno continuando con el aló no te escucho ahora mismo o sea te escucho te escucho entrecortado dame un segundo ahora sí pero está sin audio ya volvimos sí hubo un pequeño delay pero ya ya afortunadamente hemos vuelto bueno continuando bueno no solo no solo no solo no solo no solo no solo continuando con con los lanzamientos del del sello este no ha sido como el único lanzamiento como que tiene temáticas que se preocupan por la gente y por y por las causas sociales también han tenido otros como el airquake sirios que fue una serie de lanzamientos en honor a las víctimas del terremoto de chile también uno que hicieron sobre se llama first amputation y es es un ep tuyo cierto de amputation se llama cierto si de amputation si y bueno en este trataron un poco sobre la experimentación a través del asesinato de seres vivos porque porque el sello le gusta usar como porque el sello en todos en muchos de sus lanzamientos no en todos usa estas causas sociales para a la hora de sacar música porque porque el sello tiene digamos como esa perspectiva de no solo mostrar un trabajo discográfico con solo música sino va más allá porque por qué razón hacen esto en realidad te puedo decir que es porque se llama el aullido de los amputados el aullido de los amputados que pena contigo en realidad el que haya pensado en idear ese tipo tiene que ver con que son intensas que a mí en lo personal me pegan fuerte en realidad por ejemplo lo del terremoto fue algo súper fuerte que ocurrió me parece interesante también por ejemplo al menos yo en mi track que es en esa serie intento darle una perspectiva que tenga que ver con cómo sientas tú esa misión en el fondo que te estoy dando un poco de darle un carácter a lo que vas a presentar tú como artista por ejemplo el tag de Inigo Kennedy se llama From Fear desde el miedo y claro él también se enfocó en el fondo en hacer algo que tuviera que ver un poco con lo que era un terremoto o con lo que estaban mostrando las imágenes y todo en realidad todas las cosas que participan bueno los productores yo creo que nos pasamos bastante en eso yo puedo sentarme acá a producir una tarde sin pensar en nada pero si un colega de otro sello me dice oye sabes que quiero sacar un disco pensado por ejemplo no sé en la misión esta que llegó a Marte el día de ayer ¿cierto? obviamente le vas a dar un enfoque diferente a tu producción y eso hace que el disco un poco el disco entero tome un carácter especial y tenga como una línea y la verdad cuando este terremoto fue así y también con este de los de mi EP de los experimentos de este doctor que hacía con los animales surgió también en realidad porque el tema son dos temas súper intensos súper fuertes no es un técnico así convencional de solamente hay mucha tensión son temas que tienen una atmósfera o un sentido que tiene que ver con eso el tipo de sonidos etcétera entonces básicamente me gusta crear estos proyectos e invitar a gente que los representen en el fondo que no sea solamente un track como para vale voy a sacar un compilado y toma aquí está mi música me gusta darle un carácter más especial pienso que básicamente por eso para que tenga como una línea y sea como haya una especie de reto un poco más allá que solamente hacer un track como lo haría cualquier día sí sí eso eso es un plus agregado y pues bueno le da mucho sentido a todo aunque algunos artistas no lo prefieren no algunos artistas sacan su música y su música solo es su música y no no está enfocado es que hay hay de todo tipo de proyectos por ejemplo ahora los discos que vienen son compilados básicamente no sé de cuatro tracks por ejemplo en vinilo y cada uno saca su track el disco no tiene un nombre básicamente es un varios artistas de cuatro tracks un track cada uno y listo pero hay compilaciones como esta que son un poco más grandes de ocho o diez artistas o más que en realidad están enfocados tienen un enfoque diferente eso podríamos decir que es un barrio de artistas los otros son EP de cuatro tracks dos por lado pero son EP solamente digamos que cada uno aporta con un track y le damos una onda al disco ahora obviamente yo puedo dirigirlo y decirle sabes que este disco va a ser un poco más más atmosférico o este va a ser un poco más duro y bueno según eso yo también elijo el tipo de artistas que va a representar pero en esas compilaciones como a las que te refieres como la furia del pueblo como la o quizás como la serie UFO Group también me gusta darle un carácter y que el artista también lo posible se enfoque a eso sí bueno es bastante interesante ya que tú hablas de los formatos compilados al sello le gusta usar mucho ese formato en la furia del pueblo en UFO Sirius sacaron tres o cuatro ediciones si no estoy mal con muchísima cantidad de tracks no son diez, doce sino son veinte, treinta tres discos creo que cada uno tiene diecisiete tracks son como cincuenta y o sea tú podías comprar cada uno de esos que eran de diecisiete tracks cada uno o podías comprar eventualmente todo el disco que incluía no sé cincuenta eso era la serie la UFO Série y por qué razón el 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 sello le gusta usar como este formato compilado en muchos de sus trabajos por qué por qué por qué razón les gusta sacar su música de esa forma mira básicamente funciona este tipo de discos funciona como como mi reflejo como DJ es una básicamente es una sesión si tú ves por ejemplo la serie UFO Blue todos los artistas que están ahí a excepción de algunos que son que todavía no han editado en esos formatos la mayoría son artistas de los que yo me compro sus discos tengo una colección de discos súper grande me sigo comprando muchos artistas nuevos artistas que no son conocidos o no tanto y y básicamente sacar en estos proyectos como sacar una una un compilado de artistas que a mí me gustan que son los artistas los mismos artistas que yo mezclo en una sesión como DJ es decir este este compilado por ejemplo de la serie UFO Blue es prácticamente un set mío de Rippet sacado en un formato que que la gente pueda comprarlo o adquirirlo o escucharlo solamente no sé pero tiene básicamente es mi mi gusto musical como DJ repito son los discos que me compro son los artistas que escucho y y cuando bueno hay algo que a lo mejor el artista ha sacado solamente un track pero si me gusta creo que se gana se gana la participación digamos en el sello yo lo invito si él quiere participar obviamente me puede decir que no todo bien pero hay muchos que agradecen que que alguien porque claro tampoco se esperan a veces por así llamarlo ser convocados porque porque en realidad no se le ha pensado a lo mejor el sello tiene un estatus ahora bastante alto sobre todo también después de la Fudia al Pueblo aunque aunque Jutec han habido artistas como Tolkache por ejemplo que sacaron sus primeras cosas en Jutec o Kawax que estoy hablando como el año 2007 entonces un sello que siempre ha tenido bueno aquí está dentro no es algo nuevo entonces obviamente hay artistas que no son muy conocidos por ejemplo la serie Ufo Group y pero que claro al recibir una invitación mía se muestran súper agradecidos y participan porque básicamente lo que yo estoy eligiendo para esos discos es lo que yo considero que es el mejor Tecno ahora mismo no es nada más que eso porque uno como DJ todos los discos que te compras te los compras porque tú consideras que es lo mejor que hay ahora mismo en Tecno y lo que va a funcionar mejor en tus sesiones entonces básicamente ese compilado que yo hago de artista es lo que yo considero que es lo mejor ahora mismo y como sello discográfico obviamente tengo que tratar de entregar lo mejor es así como funciona es básicamente apelo a mi gusto musical y a los artistas que a mí me gustan porque no me influencio o nadie me 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 influencia a me influencia a elegir tal o tal artista porque es una decisión mía son mis gustos musicales como dueños del sello como como Ricardo Garduno el dueño de Illegal Alien o o no sé Jeff Mills de Axis o o whatever claro tenemos un gusto musical y básicamente son los artistas que a mí me gustan los invito a participar y si les apetece super hablando de la de UFO UFO Sirius tuvo bastante acogida tuvo bastante acogida entonces de ahí surgió la la pregunta porque esos formatos compilados son curiosamente los que más han tenido acogida la furia del pueblo por ejemplo cierto si lo que pasa es que por ejemplo son artistas como yo te digo obviamente un artista es valora que que tú te compres su disco por ejemplo si yo tengo si un artista te lo mejor ha sacado un disco o dos y y yo le hablo yo le hago saber en realidad que que me gusta su música que me gusta lo que hace que encuentro que es súper especial que me gusta por el tipo de sonidos que usa un patrón entonces en realidad obviamente cuando alguien así tú le haces una propuesta a alguien pero se la enfoca de esa forma como como un DJ digamos porque yo soy DJ y productor pero pero el concepto del DJ lo tengo muy muy dentro mío entonces no puedo separar esas cosas y normalmente claro soy un apasionado por la música y si invito por ejemplo invito a participar por decir no sé a Deep Bass o a Refracted obviamente le digo que su música de encuentro es súper interesante que me gusta lo que hace los sonidos que ocupa las texturas entonces obviamente para ello es agradable que alguien sí reconozca su música que no sea solamente escucharlo o hacerle una invitación porque está a lo mejor quizás en un buen momento artístico que se yo en realidad es porque de verdad me gusta su música porque me compro sus discos y porque me interesa lo que hace y obviamente como me interesa mucho como artista me interesa también tenerlo en Excel es básicamente eso sí bastante bastante positivo eso y pues bueno es una buena es una buena estrategia para sacar para sacar música hablando hablando continuando con el me detengo solo un poquito más también no sé qué pregunta me ibas a hacer ahora pero por ejemplo también en eso no es solamente que hayan artistas súper conocidos hay artistas que como te decía han sacado un tema hay artistas chilenos incluso colombianos son of hayden cuando creo que fue si no fue el primer lanzamiento que hicieron por ejemplo en la furia del pueblo tiene que haber sido uno de los primeros cuando el proyecto recién partía y así con varios otros artistas entonces también esto de hacer esto y estos compilados entre artistas conocidos tanto es también el de artistas buenos que yo considero que no son todavía súper conocidos pero que basado en mi gusto musical de lo que yo quiero mostrar yo sé que tienen la calidad suficiente como para que los conozcan y es una oportunidad también de darle al artista nuevo que lo conozcan otro artista más conocido y viceversa porque también es súper importante para los artistas más antiguos digamos que gente nueva los conozca porque mucha gente nueva que en realidad no conoce tampoco a artistas más antiguos sobre todo porque hoy en día son otros artistas en realidad los que están más de moda por así llamarlo los que saben que están más de moda hoy en día este tipo de tecno un poco más industrial claro y mueves algunos artistas por ejemplo de Chile ¿cierto? sí obviamente de Chile y de otras partes colegas que tengo amigos por diferentes partes del mundo y si es un proyecto que me parece interesante para ellos obviamente lo voy a invitar de eso se trata pero por ejemplo en la serie Fogru hay muchos artistas la mayoría son nuevos hay mucha gente que me decían o colegas me decían oye que bueno este artista claro yo lo conocía súper bien pero ellos no entonces una forma de dar a conocer a todos digamos los que estamos en esta en esta movilla digamos del tecno es música para DJ es importante ponerla en órbita para que los DJ la conozcan claro bueno hablando hablando ya de una de una vertiente de tu sello UTCH Electronics ¿sí? Electronics que tienes pensado sacar IDM Intelligent Dance Music géneros como Ambien Drone Coldwave y Celiceni y que ya tuvo un primer lanzamiento con el productor finland... está en proceso está en proceso está en proceso no ha salido con el productor finlandés Samuli Kempi háblanos un poco sobre el proyecto que tienes pensado hacer y cuál es la filosofía y de qué se diferencia del concepto clásico que se conoce de UTEC de UTEC Records como sello sí básicamente UTEC Electronics nace por la por las ganas o la necesidad de 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 sacar música que no fuera eh tecno eh y propiamente tal música electrónica en sí eh el Ambient eh electrónica experimental eh no sé si llega el Noise pero sí Easy Listening eh da un tempo quizás yo tengo una colección muy grande de discos de electrónica es mi es como mi otro género musical me compro tecno y me compro electrónica de esta onda experimental entonces eh soy un soy alguien que me gusta mucho ese estilo musical y obviamente lo conozco y y lo toco cuando puedo con una K que tengo que se llama GM26 eh intento presentarme no es una música bailable porque tampoco es muy muy o sea no es música de pista digamos como para estar en los clubes pero normalmente cuando me presento me presento en otro tipo de instancias como en el lanzamiento por ejemplo un ser un libro en una galería o o en una o en un café no sé donde pueda tocar este tipo de música que no es música que pesada digamos por así llamarlo y y en ese sentido me daba vuelta la idea de sacar este este sello y y y lo quise llevar a cabo solamente eh claro yo también sé que me tiro un poco me tiro más eh más trabajo encima pero son son retos que me voy me voy poniendo yo mismo pero que me hacen bastante feliz me tiene muy contento Jutec Electronics tuvimos un retraso sí con 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 el primer disco el de Sam Uniquempi porque este proyecto va a salir en en vinilo siete pulgadas eh en cassette y en digital entonces eh tuvimos un problema porque lo íbamos resulta que íbamos a hacer los siete pulgadas lo íbamos a hacer acá en Chile y hubo un un incendio y se se quemaron se quemó todo lo que había y hay algunos discos que yo afortunadamente eh los tenía pero me lo hizo sí sí se los tenía acá están todos están todos pero falta por ejemplo toda la parte de las etiquetas y hay que hacer todo eso así que estuvo un retraso pero hay que al final lo voy a hacer quizás lo mande a hacer a Europa definitivamente lo iba a hacer acá porque me salía un poco más conveniente pero lo voy a mandar a hacer afuera eh eh con otro digamos con otro proyecto ahí que tengo que es mío y y nada pero ya está casi listo hemos tardado más de lo normal porque tuvimos inconvenientes del incendio en realidad fue súper triste porque ya estaba todo listo y me mandaron el video de cómo había quedado el lugar y el chico que estaba grabando en cuanto entró al incendio estaba todo mojado porque llegaron los bomberos obviamente y cuando entra grabando lo primero que se ve en la grabación en el suelo eran mis discos hay que pesar si las etiquetas estaba todo ahí estaba de trabajo listo así que nada pero bueno fue un accidente terrible y y ahora pero ya viene pronto y el segundo es de Inigo Kennedy que es un es un si y los conocemos son ocho tracks el primero es de Samuel E. Kemp y el de Electronics 01 es de Samuel E. Kemp y el segundo es de Inigo Kennedy son ocho tracks solamente vienen dos en vinilo porque en estos discos pequeñitos caben solamente cuatro minutos por lado entonces puedes poner un tema de cuatro minutos y otro de cuatro minutos o dos temas de dos minutos por cada lado y vamos el de Inigo Kennedy vienen dos tracks uno por cada lado y en el cassette vienen los ocho y en digital pero es un álbum es espectacular en realidad tener un álbum de electrónica de Inigo Kennedy en este proyecto y la verdad que me tiene muy contento el tercero todavía no lo puedo anunciar pero también es de un artista súper bueno así que eso la verdad que es un proyecto que me tiene contento y de todo mi gusto como te digo la música que me compro o es tecno o es electrónica y esto es electrónica pura ya que tú hablas del tema de los vinilos ¿cómo ves el tema de prensar música aquí en Latinoamérica? ¿cómo ves ese tema de que sus artistas aquí en Latinoamérica? se sabe que en Europa pues es muy fácil ¿no? pero ha empezado a haber como una ola de gente que está empezando a prensar aquí en Latinoamérica ¿cómo ves ese tema aquí? o sea tú dices que los sellos o que prensen aquí en Latinoamérica? que prensen prensen a no ser la verdad que no es no es un tema fácil porque son máquinas muy costosas o las que habían de antes ya están en mal estado obviamente la gente que trabajaba en esto eran maestros eran señores que ahora no han fallecido no sé deben estar sobre los 80 años entonces gente que tampoco ya trabaja en eso digamos entonces no es solo comprar la máquina también tener gente capacitada para poder trabajar con ellas que sepan usarla pero si existe el negocio súper yo estoy embarcado en un proyecto que ya también seguramente te entere que tiene un poco que ver con eso y nada mientras acá sabes que en Sudamérica estamos lejos de todo y todo es súper caro para nosotros no sé de comprarme un disco no sé cómo serán los impuestos allá pero es súper caro en realidad traer música para acá o lo que sea que quieras comprar una máquina o un sintetizador lo que sea lo vas a encontrar más barato en Estados Unidos o en Europa pero bueno así está la cosa claro bueno ya Utec cumple 20 años 20 años han traído han traído muchos artistas importantes de la escena tecno Oscar Mulero Cobosil de ese ámbito de fiestas como promotores de fiestas cuál crees que es como un consejo o el secreto para lograr la buena organización de eventos si ya hablando directamente de Utec como promotora de eventos o sea el secreto en realidad del éxito no lo tengo sería millonario pero sí sí sé obviamente ya después de 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 prueba y varios errores qué qué hacer o qué qué hacer bien como en un principio por ejemplo la primera vez que buscas un artista internacional obviamente tienes tus miedos que 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 el hotel que que dónde lo llevo a comer que etcétera que todo funcione y obviamente tienes tu miedo porque es un artista que tú admiras mucho y obviamente tienes que tratarlo bien y que todo funcione correctamente y después de alto tiempo y de y de de experimentar mucho estar a cargo de muchas fiestas no solo de esas fiestas grandes yo sí a fiestas con artistas nacionales también solamente todas las semanas todos los días viene un tiempo que estaba haciendo en un club que se llama Radicales estaba a cargo ahí de la programación y toda la semana hacía un evento entonces claro igual es complicado tener todas las semanas ya se acaba una fiesta y el otro día ya tienes que estar pensando en el line-up haciendo un nuevo flyer y y lo que puedo aconsejar es que sí que sean organizadores que sean ojalá constantes que tengan ojalá una línea clara de lo que quieren hacer en mi caso el tecno claro obviamente lo que te decía al principio que ojalá si van a hacer una fiesta el tecno que los dj que toquen toquen tecno y no otra cosa para que sea un proyecto serio y den ganas de ir no sé para que todo esto que van a vender como un producto por así llamarlo sea un producto serio y que la gente la ayude un poco más a entender y la culturice acá por ejemplo Jutec tanto como sello como productora nunca lo hemos cerrado solamente en una clase de tecno es decir si bien trabajamos el tecno como gran género musical digamos también hay otros diferentes líneas por ejemplo trabajemos en una línea que es más bien mental y un poco más quizá atmosférica o más no tan fuerte por ejemplo trabajemos polar inercia que se caracteriza por un tecno más atmosférico un poco más minimalista quizá a Edith Select a Claudio PRC Claudio PRC claro como en una misma línea en otra línea por ejemplo ya de tecno más clásico está Oscar Mulero Tenzel Zadig y así también a artistas ya más industriales como Cobos y I Hate Models SNTS exacto pero eso claro surge con la intención de mostrarles a la gente diferentes artículos musicales artistas buenos y sigue siendo tecno cierto pero como diferentes matices para enseñarles dentro del espectro digamos de música tecno diferentes líneas con artistas buenos y representativos de cada una de ellas sí 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 pero pues bueno es también digamos ustedes lo han hecho digamos veo que ustedes lo hacen como muy ustedes y claro se juntan con otras personas pero siempre lo han hecho ustedes siempre lo han hecho ustedes y han sido constantes ¿no? Sí yo con algunos y también a veces trabajando con otros colegas también hacíamos los que se llama Anufo Group antes que también éramos un grupo de amigos que nos hacíamos llamar así Anufo Group a nuestro evento hicimos varias y también bueno las fiestas de Jute que en el fondo una serie de eventos no siempre con artistas internacionales pero siempre entregando sí o sí un producto de calidad porque en realidad acá hay muy buena calidad hay muy buenos artistas hay muy buenos DJs y en realidad no tenemos nada que envidiar de artistas del viejo continente o sea si pones un DJ o un colega DJ que yo considero que es buen DJ y pones a tocar al lado a otro artista muy reconocido las dos sesiones te aseguro que van a estar buenas ¿crees que la escena de Chile está bien posicionada o le falta? Sí pienso que está bien pero que igual siento que le falta porque en realidad no es que yo piense que Jutec es lo único que hace Tecno acá pero el trabajo es serio a eso voy el Tecno como tal porque hay mucha gente haciendo cosas igual pero 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 en el Tecno digamos así de este calibre del Tecno clásico digamos del que trabajamos sí como que se siente un poco cuando desaparecíamos que no había otra cosa así como más o menos en esa línea o que o que intentara hacer las cosas bien con buen sonido porque claro está bien hacer una fiesta para amigos ¿cierto? pero después de mucho escuchar música también es importante tener buen sonido son cosas que la productora igual tiene que ponerle atención no es lo mismo ir a una fiesta no sé con un sonido con un bajo que te golpea realmente el pecho a ir a un lugar que tiene dos cajas y que se puede pasar súper bien todos cada uno ahí bailando y conversando y borracho etcétera y cada uno en su onda te pasa muy bien también pero el Tecno pasa casi a un segundo plano porque en realidad es más entretención que realmente mostrar cómo suena el Tecno en sí el Tecno para que cumpla su efecto tiene que estar bajo ciertos cánones del sonido digamos tiene que sonar de una cierta forma si no es como ir a una fiesta a estar ahí y pasarlo bien pero creo que se saca un poco ya es como más se pierde un poco la seriedad en el fondo del género si lo vamos a mostrar vamos a mostrarlo bien bueno vamos concluyendo esta entrevista nos gustaría que nos dijeras los proyectos que tienes a futuro bueno ya nos comentaste que viene un lanzamiento de Iñigo Kennedy en UTCH Electronics tienen algo alguna otra cosa en mente no solo también de lanzamientos pueden ser también eventos tienen algo en mente de momento solamente música en los próximos lanzamientos se viene otro bueno un proyecto muy importante que si bien no es de UTCH es un proyecto mío que estoy realizando con otro colega que probablemente ya te enteres no lo puedo contar aún pero pero lo que respecta a UTCH si se vienen varios lanzamientos con muy buenos artistas lanzamientos en vinilo son varios que van a salir este año de entre una fecha que estamos entre marzo y noviembre más o menos son como unos 5 o 6 lanzamientos con artistas muy buenos también los lanzamientos de UTCH Electronics se vienen muchas cosas interesantes y y buenas sin duda pues bueno Guillermo te agradecemos muchísimo por tu tiempo le recordamos a las personas que estén escuchando este este podcast que pueden encontrar la entrevista en formato escrito y en la página de medellinestal.com y nada te agradecemos mucho por haber por aceptar la invitación y por sacar tiempo para hablar con nosotros no gracias a ti por la invitación también bueno como te decía ya nos conocemos me di esta pausa este horario hablamos harto un buen rato y eso no es así si hablamos hablamos bastante hablamos bastante entonces bueno voy a ahora ya vuelvo a mi labor de padre tengo que ir a comprar un regalo porque mañana tengo un cumpleaños de un sobrino listo a ver bueno y eso gracias por la invitación le agradezco las preguntas las encontré bastante interesantes también se nota que me conoces que conoces al sello y bueno espero que la gente que lea esta entrevista o la gente que la escuche si es que la colgamos en son que o algo que nos deje su comentario su feedback que le pareció y bueno vamos a estar escuchándolo y cualquier apreciación se agradece así que nada gracias a todos los que la lean o la escuchen y gracias a ti por su tiempo también gracias